Y ahora vamos a la tercera sección, que es la sección de cómo es el proceso. O sea, aquí ya tienes tu compostera, ya tienes tus herramientas, ya sabes qué poner y no poner en tu compost. Así que ahora sí, manos a la obra, vamos a ver cómo se hace el compost. Recién vimos cómo balancear los elementos, ¿ok? Lo importante es tener a estos microorganismos contentos. Dentro de tu compost hay millones, trillones de microorganismos, dependiendo del tamaño de tu compost, que van a estar trabajando para ti. Depende si tú le agregas material muchas veces o no, si tu compost va a estar pasivo o activo. Un compost pasivo es cuando no le echas muchas ganas, le pones muy poquito de vez en cuando y no le prestas tanta atención a la humedad, así que la vas dejando ahí. Es como a fuego lento. Así que bueno, eso también funciona porque es importante que esos restos de comida no se vayan al vertedero sanitario, como te dije, que no los eches a la basura. Sin embargo, va a tardar más, puede llegar a tomar hasta un año. Cuando tú vas a tu compost y activamente cada tercer día le estás agregando, le estás moviendo, tu compost tiene que tener una humedad adecuada y el proceso es mucho más rápido, de tres a seis meses. Y los patógenos se reducen porque el calor hace que se mueran, ¿ok? También las semillas de la maleza se mueren en un compost caliente. Así que bueno, veamos a los protagonistas de nuestro sistema de compostaje. Te voy a mostrar, así como en el Rey León, el círculo de la vida. Esta es la cadena alimentaria de cualquier pila de compost. En el primer acto tenemos los microorganismos, esos que tienes que ver con un microscopio. Tú no los alcanzas a ver, pero son una chulada. Los hongos, las bacterias, la microzoa, los microorganismos que hacen este compostaje posible, trabajan 27 horas al día a tu favor. Están ahí trabajando y tienen como una fiesta en América, pero en tu compost pile. En esta compost van a irse agregando otro tipo de bichitos. Después llegan los de segundo nivel, que son los consumidores. Ahí tienes las lombrices, los caracoles, los ácaros, las mosquitas, que no los quieres en tu casa, pero en tu compost son muy beneficiosos y están ayudando mucho a que todo este material se transforme en abono orgánico, ¿ok? Las cochinillas, que acá le llaman los rolypolis, están ahí. Después llegan organismos más grandes que se comen a esos bichitos anteriores que ya desintegraron la materia orgánica, ¿ok? Cuando los procesan, ahí es que queda el compost. Estos son los descomponedores de segundo y tercer grado, ¿ok? Y finalmente tenemos los bichos más grandes. Y luego al final, llegó la U, llegaron los escalarabajos, las hormigas, los cien pies. Por favor, date una oportunidad de abrir tu mente y decir, ¡ay, esto es parte del proceso de la vida! ¡Qué bonita es esta vida! Estos bichitos son muy importantes para que este proceso continúe. Así que, bueno, todos estos bichos se van a contener en tu bote compostero y lo que tienes que hacer para tener un compost exitoso es, primero que nada, cortarlos en pedacitos. Ahorita te voy a mostrar estos cuatro pasos. Entre más pequeños piques las cositas, mejor, porque estos microorganismos necesitan esa superficie, ese perímetro, y te va a ayudar a que se mezclen los verdes con los cafés para que amarre bonito tu composta. Entonces, si tienes una mazorca, la picas. Si tienes una piña, tienes que desarmar un poquito ahí la cabeza de la piña, porque entre más superficie, mejor, ¿ok? No intentes cortar huesos de aguacate o mango, ellos poco a poco ahí se van desintegrando, es parte del proceso. Pero si no pongas una sandía así completa a la cáscara, porque, bueno, va a tardar muchísimo más. Ahora, el siguiente paso es mezclar los ingredientes. Hoy te voy a mostrar tres métodos que puedes utilizar para hacer el compostaje, que son una chulada, y ya vas a ver que te van a gustar. ¿Ok? Antes de ponerlo en el método, atrás, en tu compastera, en tu cocina, tú tienes que empezar a juntar el compost, ¿ok? Normalmente un botecito de estos pesa como un kilo, pero puede llegar a pesar hasta cinco libras o tres kilos, dependiendo qué tan pesado sea, qué tan denso sea el material que tú le agregas. En un día típico, en esta su casa, le vamos poniendo las cáscaras de huevo, del desayuno, el cilantro, se hicimos una salsita, luego un banana, una banana, un aguacate, los limones, las cáscaras del día, todo eso es lo que le vamos echando. Si mi hija se compró unas fresas, me tomó un té, ahí le vas poniendo las cosas, al final del día esto ya se llenó, y entonces tengo un tambito lleno, ¿cierto? Entonces, por cada tambito que yo pongo en mi compost, yo le pongo el doble de material marrón, porque lo de mi botecito compostero es la materia verde. Entonces, le pongo el doble de materia marrón, te lo voy a mostrar en esta lasaña. Mira, primero, en el bote compostero, el que quiera que sea que vayas a usar, primero tienes que poner como un nido abajo de ramitas, ¿ok? Eso va a agarrar lo que chorree, y lo mejor es empezar con la parte marrón abajo. Luego, le vas a agregar la primera capa de lo que agarraste en tu cocina en el botecito, ¿no? Lo de las materiales verdes. Entonces, le echas una capa. En este método de la lasaña, lo esparces así, tal cual, como pastel azteca, como lasaña, le echas una capa, lo esparces bien. Y después, lo tapas con otra capa de material marrón. Así no se te van a juntar mosquitas, no se te van a juntar bichos grandes, va a ser una chulada y no vas a tener problemas. Verifica la humedad cuando estás haciendo esto. Si está muy seco, tienes que agregar un poco de agua, pero lo importante es que en este sistema, los microbios y los bichitos están bien felices porque van como que del piso de arriba al piso de abajo, y así puedes ir repitiendo el proceso. Siempre y cuando, siempre que termines, tapes con material café. No vayas a dejar expuesto con material verde, sino siempre con material café, ¿ok? Este te da el volumen adecuado de carbono y nitrógeno que se necesita, y entre más le pongas, se va a calentar tu compost. No te agüites si no se calienta al principio. Te voy a mostrar el segundo método. La puedes hacer también, como digamos, en el hoyo. Pones primero un nidito, y este nidito de material marrón, le vas a hacer un hoyo, y dentro de ese hoyo, pones tu material verde. Ahora, hay que tapar el hoyo, igual que la vez pasada. Ahora, cuando tú no tienes mucho material marrón, y le vas a echar en la siguiente semana, cuando tú regresas a tu bote compostero, ya está casi todo marrón. Entonces, el siguiente hoyo que le hagas, lo haces en otro lado. Hay que mezclarlo. Cuando tú vienes la segunda vez, lo mezclas primero. Pero, mézclalo, mijo, mézclalo. Y después, agregas el material verde. ¿Ok? Ay, me saltó una. Esto es como se ve un bote compostero cerrado. Tú tienes que revolverlo antes de agregar material más. ¿Ok? Haces el hoyito, y después lo vuelves a tapar, le pones un poco más de hojas. Ahora, finalmente, si tú vives en la ciudad y conseguiste un tumbler, uno de estos rotadores, como el que ves aquí, primero igual tienes que empezar con marrones, pero obviamente en los tumblers es un poco diferente, porque cuando agregas los restos de comida, le vas dando vuelta, lo mezclas, y cuando lo abres, está un poco mezcladón. Entonces, antes de dejarlo libre, tienes que al final echarle una capita de marrones, y así te evitas que haya bichos y roedores indeseados. También recuerda siempre cerrarlo muy bien. Lo tienes que dejar cerradito. ¿Ok? Una vez que ya hayas acabado de agregar, lo cierras con el broche para que no tengas problemas. Venga, entonces ya hablamos de los verdes, de los cafés, de cómo mezclarlos. Es importante que cheques que los microorganismos que van a trabajar para ti, necesitan aire y oxígeno, igual que tú y yo. Entonces, hay que agregar estos cuando sea necesario a tu compostera, porque queremos que tengan cierto nivel de humedad. Mira, el bote compostero ideal tiene una humedad entre el 45% y el 60%. Entonces, no es que le vas a echar así con la manguera, sino que tienes que ir calculando cuánto es y cuánto oxígeno le entra. Cuando tú meneas tu bote compostero, los roedores no quieren ni acercarse porque ellos no les gustan los lugares que son disturbados. Así que esa es una muy buena motivación para darle vueltas a tu compost. Tú puedes ver aquí que una persona que sea de estatura baja como yo y con mucha energía, tal vez no quiere estarle dando vuelta a todo el bote compostero. Entonces, yo agregué uno de estos plantadores a un taladro y lo meto como si fuera una horquilla a mi bote compostero, y así le doy vuelta. A veces también utilizo una pala, todo depende de cuál sea el sistema que esté utilizando. Ahora, el truco de la esponja es un truco muy importante para saber si tu compost está suficientemente húmedo o no. Tú agarras un puñito y si te chorrea una o dos gotas, está bueno. Si te chorrea muchísimo, pues ya sabes que te pasaste de agua. Pero si no saca nada de agua, si tú lo tocas y no sientes ninguna humedad, es momento de agregar un poco de agua a tu compostera. ¿Vale? Mira, aquí te pongo dos ejemplos. Cuando solo tienes ramas y tallos y solamente están grandes, pues eso no va a ayudar a tu comida a desintegrarse. Tienes que quebrarlo en pedacitos. Pero cuando tienes el otro extremo y estás tratando de hacer composta con demasiado agua y con puras hojas, se hace como pastoso. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? Tienes que tener un balance entre los dos, una mezcla de ramitas y hojas. Piensa, cuando haces una fogata, no pones todas las leñas pegaditas así, sino que las mueves un poco para que el aire entre, ¿no? Es lo mismo con el compost. Ahora, el compost es como una relación. En base de cuánto tiempo tú le dediques, qué tantas veces al mes tú lo muevas o le agregues material, qué tanto va a durar o tardar tu compost en descomponerse. El compost tiene que llegar a cierta temperatura, por cierto número de días, para que realmente se genere y termine su proceso de cocción. Entonces, a ojo del amo, pues funciona el compost. Tienes que checar, tampoco son carreritas, no tienes que tener prisa para hacer tu compost, porque depende de en qué lo vayas a usar, qué tanto tiempo le tienes que dar vueltas. Pero, en general, si le das vuelta una vez al mes, es suficiente. Lo vayas a tener.